A la vez de la tarde se llena de la canela No se puede pasar en el 23 No se puede pasar en el 23 Por las marrones que no la grito No se puede pasar en el 24 Por eso ya me va a ganar No se puede pasar en el 23 Cuanto de tu vida Tengo yo cantera Se quedó dormido y no Apagó la vela El cuanto de tu vida Tengo yo cantera Se quedó dormido y no Apagó la vela De la bandera Corrió cantera El cuarto de Tula